Estoy preocupada, el señor Berth no quiere devolvernos a nuestro hijo. Ah, por Dios, ¿qué no pueden resolver estos problemas ustedes? No podemos estar vigilando toda la ciudad. Lionel Huggs, abogado. También se repara calzado. Malditos clavos. Bueno, pueden estar tranquilos, amigos, porque han recurrido al mejor en representaciones legales. Disculpe, ¿hay una máquina de jugo de naranja en este piso? Le vendo este, está casi nuevo. Prefiero beber del grifo del baño. Ya volverá. Y en cuanto a su caso, no se preocupen. He presentado argumentos frente a todos los jueces del Estado y a veces como abogado. Esta corte falla a favor de Montgomery Burns. Todo indica que es el padre biológico del niño. Juez, estos no salen sino hasta el jueves. ¿Sabes? Deberíamos dejar de contratarlo. El tren está super. ¿A dónde va? No sé, pero vuelve hasta dentro de tres horas y media. Y siempre trae nieve. Caray, Bart, el señor Burns te da todo lo que tú quieres. Mis papás siempre inventan un pretexto para no comprarme juguetes. Bueno, seguro quieres estar solo con tus cosas. Ah, Milhouse, si te quedas un rato más, yo te... Te regalo esta chaqueta. Es Nacho y Benny original. ¡Guau! ¡Una Nacho y Benny! Ay, pero no puedo, Bart. Bartolomeo, no lo necesitas. Yo puedo ser tu compañero de juegos. 22, 31. ¡Hey! ¡Hey! ¿Para mí? Pero yo no sé conducir. Ah, no importa. Seguía por computadora. Ah, no importa. ¡Alea generalizar! Ay, qué paseo. Dímelo a mí. Desprogramador mental. Señor y señora Simpson, a su hijo le lavó el cerebro el perverso, pero carismático, señor Burns. ¿Usted puede devolvernoslo? Pero claro, yo fui el que desprogramó con todo éxito a Jane Fonda. ¿Y a Peter Fonda no? Eso fue muy triste, pero logré sacar a Paul McCartney de Wings. ¡Idiota! ¡Él era el único que tenía talento! Motel la chinche feliz. Tú no quieres al señor Burns. Quieres a Homero y a Marsh. Ellos son tus padres. Lo que estás haciendo es malo, malo, malo. ¡Por favor! ¡Está arruinando el romance aquí! Bien, han sido días difíciles, pero su hijo ha vuelto. Mamá, papá, los extrañé mucho. ¡Ese es Juan Topo! ¿Puedo quedármelo de todos modos? Sí, sí, sí. Tommy y Dalien, dinero viviente. Casa de Moneda, ruta. Convención de Magnates. Extraordinario. ¿Viste eso? Ese ratón es un carnicero. Eso de la televisión es maravilloso. Como que me dieron ganas de ir a mi casa. Un carnicero.